Señores, miren, antes de yo dar esta información, le voy a pedir discreción que si usted tiene niños menores de edad, que usted lo quite a un lado para que no escuchen esta información, porque lamentablemente es una información triste. Hace varios días salió la información de Cristín, una misuniverso filipina que fue hallada muerta en un hotel de por allá de Filipina. Y a mí no me gusta hablar de estos temas cuando hay niños. Oye lo que dicen, la modelo reina de belleza y azafata de vuelos filipina, Cristín Angélica Dacera, de 23 años, fue encontrada muerta en una bañera vacía de una habitación del hotel de la ciudad de Macaquí. Para yo no seguir leyendo esta información, dicen, oigan el segundo titular, los primeros informes médicos señalaron que Cristín murió de aneurisma, pero la policía ha indicado que también tenía esperma en sus genitales, por lo que aseguran fue atacada sexualmente por 11 hombres que se encontraban en la habitación. Lo sorprendente del caso, que a la fiesta que ella fue de fin de año, la única hembra era ella. Y uno dice, pero por Dios, ¿y cómo yo voy a salir una cosa de hombre? ¿Y qué será lo que se mete en esa gente para allá? Yo me puse a buscar informaciones. Recuérdense que esa gente de Asia para allá, mucho europeo, mucho americano, no son como nosotros los latinos, que cuando pasa una desgracia uno no se sorprende y eso. Lo triste que yo me encuentro es que yo me cansé de buscar información en Google. No, en Google no, me puse a buscar información en Instagram y yo no vi nada. Eso allá es como que no hay sentimiento, como que aquí se murió, se murió. O sea, yo no, yo me cansé de buscar en Instagram. O sea, que mayormente, por ejemplo, cuando se murió Kobe, usted se metía a Internet y todo el mundo, ah, re, Kobe, re, Kobe, uno se enteró. Cuando se murió el actor de película que fue de 65 años, que fue un moreno él, se me olvidó el nombre, que Black Swan lo subió. Oye, eso era todo el mundo, todo el mundo, cuando el de Black Panther también se murió, todo el mundo. Pero como que esta noticia, como que yo me busqué por Instagram y como que para esos lados, como que no hay sentimiento, no hay amor, como que, tú sabes lo sorprendente, que una Miss Universo, maltratada, para no decir la palabra, por 11 personas. Entonces, la policía dice que cuando le hicieron la autopsia, le encontraron esperma de 11 hombres, o sea, como a esos hombres le daban entre toditos. Y aparte de eso, la golpearon, la maltrataron. Estamos hablando de una Miss Universo, representación de Filipinas. No sé si ella llegó a ganar, no sé, porque yo no sé ese dato. Pero, mujeres, mis seguidoras, quiero darle un consejo. No vayan a lugares que ustedes no conozcan. Y si usted puede ir con un varón, o puede ir con un primo, lo que sea, vaya. Porque usted no sabe por dónde usted va. Usted quizás se despierta y por la mañana se despilla, se baña. Pero usted no sabe si usted va a llegar a su casa. Ahora, usted va a salir con un novio que también, uno ha visto casos también, que cuando vea el novio, asesina a la mujer. Es un lío, señor. Hay que cuidarse. Siempre, mayormente, cuando usted vaya a salir, mándele el mensaje a una prima, a su mamá, a su papá. Estoy en tal sitio, estoy en tal lado. ¿Me entiendes? Su teléfono activo. Usted puede hacer una llamada de emergencia. Y si usted va para un sitio, que usted sepa que va a tomar y usted no conoce a nadie ahí, no se ponga a tomar y se ponga loco o loca. Usted no sabe qué gente tiene una maldad. Quizás en el momento que usted se descuida, que va al baño, le echan una pastilla, la ponen maloca. Y cuando viene a ver, le dan 60 gente. Al otro día usted no sabe ni quién es el papá. Se la preña, la violan. Usted no sabe. Usted tiene que cuidarse con quién usted habla, con quién usted sale. Porque estamos hablando que de las 11 personas, según lo que está diciendo la información, tres eran amigos de ella. O sea, estamos hablando de amigos que compartían y salían con ella. La traicionaron. Dicen, no sé qué. Yo no sé la historia porque después van a salir más información a la luz. De verdad, es una triste noticia. Esta noticia creo que fue el primero de enero, pero a mí me sorprende que yo vengo a enterarme de esta noticia ahora. O sea, para ella esa noticia, no sé si es que a ellos no le conviene que salga. Yo estoy viendo la noticia que está saliendo ahora, prensa de ahora latinoamericanos que está hablando de eso. No sé cuál es el misterio, pero no me crean a mí. Ayer estaba leyendo esa información delante de una muchacha y esa muchacha sabe un poco de informaciones de esos países. Ella dice que a veces a mis universos hay mucho dinero en juego. No me crea a mí, no le crea a la muchacha. No me crea a mí, no le crea a la muchacha. Estoy dando un dato que yo no sé si es verdad o no lo puedo afirmar. Y esas mujeres se meten con gente que van a patrocinar el dinero y a veces cuando no reciben lo que tienen que recibir, esa gente hace hasta lo que sea. No me crea a mí. Yo no vivo para allá. No me crea a mí. Pasen buenas noches. Cuídense, mujeres. Cuídense. Cuídense mucho. Protéjanse. Si usted va a tomar, llévese hasta el vaso para el baño. No diga que yo deje el vaso ahí. No, no. Llévese. Yo, cuando voy a beber, yo me llevo hasta la botella de romo en los bolsillos. Ay, pero esto sí es hambriento. No, yo me llevo mi botella. A mí nadie me va. A mí a violarme. A mí. Once, hombre. Bueno. Bueno.